Ok, comenzamos Vamos a ver lo que han traído de nuevo, las invasiones Vamos a ver Nuevo contenido Traje parecido al Smoke Está padre Está padre Ese me gusta, el color negro El color negro, ok Un brazalito para Blue Kane Mira, sexy, la Kitana, que sexy está Y May Jax Me gusta este traje de Kitana Claro que sí Ah, parece un problema, parece Todavía falta Y vean esto Este traje es Smooth Ahora está bien Máscara Eso la voy a cambiar Por esta A ver cuantan los cristales A ver Caray va a limpiar, o sea Más cercano 1950 cristales 250 cristales Están pesados estos de los que venden No, 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 no quiero comprar eso, no quiero comprar eso, vamos para afuera En el juego se puede sacar Ok, vamos para atrás El escorpio Igor El escorpión Una máscara La máscara La máscara Está mejor esto O está mejor esto A ver, no Está bien esto No 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 ... ... ... Vamos a invasiones Un largo camino A recorrer En invasión 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 ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Gracias por ver! Bueno, comenzamos de nuevo, aquí me están interrumpiendo, ay disculpen. ¿Qué? Ahorita lo cargo, exprésenme. Vamos aquí, otra melina. Fatalidad, Scorpion, ganó la victoria. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ah, Rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale la sopa, amor! ¡Dale a la niña la sopa! ¡Ay, disculpe la interrupción! ¡Los niños lloran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es un tormento! ¡Ninco, por favor! ¡Estoy jugando! ¡Dalea! ¡Dalea! ¡Ninco, por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ninco, por favor! ¡ oddá! Salí tu cameo Si, si, si Uhhh esa es bien ligera Cuál childa Vamos bien Estamos bien Ok Voy a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Tremendo 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 FATALITY Tremendo Tremendo FATALITY 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 Tremendo Tremendo Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!